Muy buenas chavales, aquí estamos otra vez Después del empate que tuve en el otro Bueno, el empate no perdí, no empate, es que no me acuerdo Que tuve el otro de Ayer en el partido, que bajé un pilín Pero bueno, me quitó 5 puntos Así que bueno Pero bueno, ahí estamos Venga que voy a jugar a otro quinto partido Voy a renovar A Ronaldo Vamos a jugar Otro quinto partido Ya llevo 4 seguidos Vale Vamos a ver Renovemos a la gente Vamos a ver Este también, hay que renovarlo El avión, como digo yo Yo llamo el avión Porque es rapidísimo Venga, vamos allá A Ponuchi Bueno, está todo el mundo bien, ¿no? Ya está Vale, vamos a ver que tal Vamos a ver, aquí estamos Estamos en el 307 del mundo Mi posición es en mi liga De Pesli En la general Aquí estamos Voy el 16 con 2334 puntos Aquí estoy Y el ranking de grupo normal Y el ranking de grupo normal Que es mi liga La normal que tienen Independientemente de los demás Pues aquí estoy el primero Que le saco al segundo Pues imaginario ¿Sabes? Le duplico Bueno, triplico Prácticamente ¿Vale? Así que bueno No está mal Para los puntos de semana Venga, vamos a ver Si aquí nos toca Venga, vamos a ver que tal Venga, mil puntos Ahí estamos Yo soy capaz de llegar Me da 10 puntos Y mil 10 puntos Y así por lo menos Escapamos un poquito Porque me he quedado Mil 3 Mil 2 Mil 4 A ver que el rival nos toca A ver si gana el partido Joder A ver si gana el partido Y por lo menos Son 10 puntinos Ya son mil 10 puntos ¿Vale? Y ya por lo menos Estamos Ya vamos escapando Poquito a poco Poquito a poco Vamos subiendo A ver que tal se da ¿Vale? A ver si tarda poco A ver Venga, que rival es Si es un Buah Si le gano O 5 O 10 puntos Si le gano Porque no me fío De este juego Ya sabéis como va chavales No me fío de este juego De granada el chaval De 400 puntos Venga, elegimos estadio A ver Venga Yo siempre se lo elegí O el Trafford O el Allianz Estadio En el de la Juve Vamos a Estado Olímpico Que es un buen estadio Venga Eh Eh Bueno, yo de blanco Que le va de rojo ¿No? Espérate si lo tiene más oscura Mejor O todo rojo Esta, esta, esta Mejor Esta mejor, sí Contra granada Vamos a ver el rival Los números del rival Yo no sé Dio, me tengo Me tengo un jugador De 200 puntos En serio 200 puntos Tiene el chaval 447 puntos 37,6% de victoria Ha ganado 6 partidos seguidos Ha jugado pocos partidos Pero bueno, ha jugado Bastante partidos Así que vamos a ver que tal Juega con la 4-4-2 Que será Ah, va al verde por ahí Pero bueno, es 4-4-2 Esto me la tengo Pero ahora la tengo muy bajita Porque solo será poco Vamos a ver si Metiendo gente aquí así Que pueda jugarla Vamos a ver Mira, 80 Bueno En vez de Brozomi Metir a Manet 82 Con los Aulo 82 En la izquierda De este Metimos aquí Si era de 79 Va No, no me interesa Voy a poner esta Eso es Apuesto 4-4-4-2 Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Está aquí entonces Tú aquí Ahora Brozomi De medio centro defensivo Tú de Bruyme Pianic Tú quedas libre Y tú quedas libre también Eso es Vamos a marcar Marcar de estrecho Para Venga Messi Sí Creo que se quiere La balear Tiene aquí la izquierda Un poquito Tú para acá Tú para acá Eso es Vamos a ver Qué tal Chavales A ver No es un rival Que sea Supuestamente Por números Por lo que estoy viendo Que sea complicado Pero ya sabéis Como es este juego Me la voy a ver Rápido Antes he ganado 5-2 A un jugador De 897 puntos Un partido Bien Iba Iba ganando 3-0 En 3-2 Ya se fue muy Muy al ataque Pero muy al ataque Y ya llegó el resto Vamos a ver qué tal Grande al revés Es decir Tiene el juego Ni parche Ni nada Así que nada Vamos a ver Vamos a apretar un poco A ver qué tal A ver qué tal Reacciona A ver qué tal Cómo se ve Y venga Vamos a ver qué tal Chavales Venga Vamos allá Venga Vamos a ver Porque puede que sepa jugar Es decir Sea de así Pero sepa jugar Vamos a ver Mira Ya tenemos que ir Están tapando ahí Retrocede bien Bien Se ha tirado bien ¿Veis? Venga Vamos Va Cortero Venga Venimos aquí Eso es Sale bien Sale bien al corte Venga vamos Para atrás otra vez Venga vamos Para atrás otra vez No me gusta que me vacilen así ¿Sabes? Se me quieren parar Con los jugadores Atrás Seguimos atrás Venga Y sigue atrás Sigue enreando Prendiendo tiempo Y enreando ¿Qué haces tío? ¿Qué haces tío? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo tío? Juega No estás jugando No estás perdiendo tiempo Ahí lo tenemos Es decir Que se me queda con el empate Me quiere joder Mi quinta victoria Vamos allá Mi quinto partido Perdón Vamos a por él ¿Pero qué haces tío? Este juego está tonto Y me toca un jaulero tío Es que es flipante este juego De verdad Me toca un jaulero tío Bueno pues nada Que pretal ya está ¿Pero qué haces tío? Esto es increíble este juego De verdad tío Esta gente ve que hay que echarnos De estos putos juguetes de juego tío Me toca un jaulero tío Es increíble tío Ahora Aquí hay un par de tiempo Es increíble Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Como juega la gente tío Ahí está Y para atrás otra vez Madre mía ¿Qué haces tío? Venga equipo Vamos arriba Vamos Eso lo buscaba él Eso quería él Eso quería él Eso quería él Eso es lo que él quería Que yo subiese líneas Eso quería él Lo digo de verdad No me gusta hacerlo Pero como tenga la oportunidad De meterle gol Este va a correr detrás del balón Lo siento mucho Pero hago lo que me hacen Si no Yo no suelo hacer eso Pero si le meto gol Eso es lo que se va a merecer Así que nada más a jugar Y ya está ¿Qué haces tío? De verdad De Bruyne tío Es increíble este juego tío Bien Bien recuperado Porque si no Me va a valer otra vez Bendice tío No se le escapa ni una Cabrón Hostia cuidado Ahí está el gol Míralo Madre de tacón tío Este juego está tonto tío Este juego está loco tío Este juego está imbécil de la cabeza Madre de bebida tío Este juego está imbécil tío De tacón Es increíble tío La basura de juego que es esto tío De verdad Increíble tío Basura de juego tío Que salta el tío de tacón Súper flojo Venga por favor tío Por favor Juego de mierda Que asco de juego de verdad tío Que asco de juego tío Es asqueroso Míralo Pero que asqueroso juego este tío Es asqueroso Míralo otra vez tío Pero tío colega Que para eso no juegues tío Pero para que haces esto Para esto no juegues tío Míralo Míralo Pues nada Por él ¿Dónde está? Otra vez ¡Vamoooos! ¡Vamoooos! Bien hecha la falta Vamos tío Te vas a pasar por delante de los pies Estaba pasando por delante de los pies Colegas ¿Qué haces Ronaldo tío? No te paras Como un subnormal ¡Vamoooos! ¡Ah! Fuera de juego No tengo Voy a jugar tranquilo Con calma Porque si no esto A mí me la lía este tío Pero lo digo en serio Como le meta el 2-1 Este no va a haber balón Es lo mismo que hacer Que hacer lo mismo tío ¿Ves? Hay que perder tiempo Y perder tiempo Va perdiendo tiempo Va perdiendo tiempo Así Ahora ¿Vale? Pero yo esto lo voy a hacer así Como el tío Le mete un gol Este no va a haber balón Lo siento mucho Esto es lo que hay tío Este tío está tonto tío Alberto Pesca A mí me lo voy a escribir Es alucinante la gente tío Es alucinante Le mando dos audios No sé si lo habéis escuchado Se lo he dicho tío Digo tío no hagas esto tío Porque al final te he metido gol Te voy a hacer lo mismo Juega bien tío Juega bien Y ya está tío Y si no pon bien tu Tu criterio Todo tío ¿Ves? Ahí lo estamos Otra vez tío Madre mía chaval De verdad es increíble tío Que juego tío Vamos hombre Vaya pase Vaya pase Vaya pase ha dado tío Ahí tío Me ha atravesado el pase ahí Ahora eso quiere él Es eso que quiere él Vamos a aguantar un poquito Venga tío Lo intentó Pero no pudo sacar El partido Busca una buena jugada Venga tío Benzema No te quedes parado Joder Joder Coño Tío no te quedes parado Colega Que el rebote está ahí Y se me queda parado El subnormal Sigue corriendo Imbécil Que va para abajo Ya solo la energía Para que te quedas parado Venga se le va afuera El chaval La idea la tiene bien La de defender Pero no hagas la jaula tío No hagas la jaula tío Porque al final Te va a perjudicar a ti Pero como te metan gol Madre mía Este Ronaldo Está embecil Que le he pegado fuerte tío Le he pegado fuerte Porque le he parado despacio tío Madre mía chaval Que pasada de juego tío Vamos Benzema Vamos Pero tío Que iba a ti Tío Que iba a ti Pero si iba a ti Tío Iba a ti Vamos Que mete ya Hostia Otra vez Benzema Lo tengo que haber reventado Otra vez tío Que pasada de gente Tío Que asco tío Que siempre me tocan los tontos tío Siempre me tocan los tontos Siempre tío Después encima juego Me ayuda Encima juego claro Me ayuda Para que salgan los tontos de puta madre Vamos Pero cambiarlo ya Al portero Es increíble tío Es increíble tío Míralo tío Que juego tío Que hace cambios Tingo te pueda tío Madre mía ¿Qué haces haciendo la jaula tío? Ahí tenéis a la gente Que no juega chavales ¡Pero Rando ¡Cógela! ¡Puto pata de mierda! ¡Me cago en tu puta madre Hijo de puta! ¡Coño! ¡Cógela tío! ¡Cógela gilipollas! ¡Hala! ¡Para donde se ve yo! ¡Si quiero salir yo! ¡Encima juego le ayuda! ¡Aro! Encima juego le ayuda Míralo Mira a Modric lo que ha hecho Mira lo que ha hecho a Modric ¡Para! ¡Se que hicimos el gol! ¡Ayuda! Mira eh Fernando le coge un balón tío Míralo, míralo, míralo Es que lo sabía Que iba el balón ahí Es que lo sabía Que iba el balón ahí Lo sabía tío ¡Vamos! ¡Eh! Eso falta el árbitro Es que lo sabía Sabía que Que el balón iba ahí Y sea lo que quiere es él Que tú se hagas ataque Un pase largo y ala Como tú estamos Como estamos ataque Y presionando pues Me quita Benzema Está reventado Porque estoy al ataque Claro, normal Me meto a Bavellán Increíble Este juego es increíble tío Espectacular Ahora la presión tío Es increíble tío Increíble Que juego de verdad tío Que cosa más lamentable tío Que pasada tío Vamos allá Tiene pinta De que va a intentar El tiro A ver si pone aquí El portero Si pudiera elegir Elegiría más cerca de área Seguro Pero por la distancia Yo creo que todavía Tiene opciones Vamos a ver Cristiano Salva ¡Venga! ¡Vamos! Konami seguimos ayudando ¡Venga! ¡Venga Konami! Sigue Konami ayudando ¡Sigue! Sigue ayudando ¡Sigue! Falta ¡Vamos! ¡Va! Y sigue Konami ayudándole Sigue Porque como tiene menos puntos que yo Y quiere que yo baje de puntos Pues le sigue favoreciendo En vez de a esta gente Joder los vivos Que es lo que tiene que hacer Konami Joder los vivos Y que le vaya todo fatal Pues no le ha Mira lo que pasa al lado Madre mía Me parece que en este momento Del partido Las contras pueden ser letales para ambos Tienen que conservar la posesión Tener paciencia Y aprovechar sus oportunidades Pero Ronaldo Cógela tío 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 no te me quedes parado ¡Joder! Me cago en tu puta madre ¡Hombre! ¡Se me queda parada en lota tío! Pues nada Otra vez Y otra vez para arriba Y otra vez Y al final empato Me joder aquí Entre el quinto partido Ahí está chavales Ahí lo tenéis Un jaulero Lo tendré que bloquear Y ya está Un jaulero tío Un matado Jaulero Míralo tío Vamos equipo Por favor Y para atrás otra vez Menos más Vamos Falta Claro Porque con la meta gol No le queda otra Qué pasada de juego tío Qué pasada tío En vez de compensar Y a esta gente Joderlos Vivos Pero joderlos Vivos Joderlos Bien jodidos No Les ayuda Encima les favorece Porque como tengo muchos puntos Para bajar yo Encima les ayuda Encima Konami les ayuda Toma Venga vamos Sabe Encima Encima Es increíble tío Increíble Y siempre tengo que tener cuidado Porque como tengo una Toma Por un me meto Como sabes Roja Bien Bien Menos mal Venga Abrimos aquí Todo aquí Toma Mata Mata de mierda Toma Bien Konami Gracias Konami Toma Jack El 92 Ahí está Ramos Que me he subido con él para arriba Toma Si Toma Joder Subnormal Que eres un subnormal Imbécil de mierda Un tío no tiene fair play No es respetuoso Vete a puto FIFA Mata de mierda Que eres un matao Haciendo las aulas Payaso Siento mucho Por las brotas Pero me sale del alma Hijo de la gran puta Que eres un puto cobarde de mierda Desgraciado Ala A la jaula Corre Venga a la jaula ahora Ala Tomar por culo Si Joder Que se jode el gilipollas Toma ya Ala Mata de mierda Si Aunque me den 5 puntos Me da igual Pero toma Perdido Toma Toma ya Mata de mierda Que eres un matao Ahí está Chavales 2-1 Le hemos ganado Al matao este Porque es un matao Pues la gente es muy cobarde ¿Sabes? Toma 10 puntitos Toma ya Si señor Vamos Joder La gente es muy cobarde Porque la gente es muy cobarde Es muy cobarde Es muy cobarde Y ahora le voy a escribir Ahora le voy a mandar aquí yo Un recadito Regalo Venga Va a escribir Y se va a decir A Berri en su cara ahora Claro lo bloquearé Por supuesto Chavales Bien Ya se lo ha dicho Berri en su cara No se escuchará Bueno 10 puntitos 10.000 10 puntos Quinto partido ganado Vamos 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 Está muy bien Así que vamos Bien Vamos Bien Venga Vamos 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 Va Para la cosa Estupendo Estupendo Chavales Venga Vale 4 puntos De Pesli de mierda Alberto Pesca Ay se me ha olvidado bloquearlo Tío Para que no me toco otra vez Tío Que fallo Tío Se me ha olvidado bloquearlo En el juego No se puede bloquear después No No se puede bloquear después Esto tío Es que yo no lo sé Tío Partido de jugado A ver Si se puede bloquear aquí Yo creo que no se puede Ya ves Sus cosas no se puede No Joder Tío Que putada tío Aquí Aquí está el bloqueo A tomar morcilla Fuera Bloqueado Que no toque Ola Otro es fuera Venga vale Vale 1010 puntitos Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno chavales Nos vemos vale Ahí tenéis Como juega la gente Como la gente de valiente Ahí lo tenéis la prueba Un saludo Hasta luego No 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 Lo tenéis la prueba